¿Qué es la evaluación de daños y el análisis de necesidades en la comunidad Nueva Israel en coordinación con Protección Civil? 1.500 familias se han visto afectadas en la Nueva Israel, 50 casas han sido perdidas totalmente, reportan daños totales, las casas se han perdido, se las ha llevado el río, más de 200 familias han visto sus casas inundadas, tenemos 3 albergues habilitados y la situación ahorita en los albergues, las personas se están albergando, son 1.000 familias las que van a estar llegando a estos lugares. No es fácil para ningún país ni para ningún gobierno tener dos alertas rojas al mismo tiempo, sufrir dos embates al mismo tiempo, ya de por sí nuestro país está extenuado, cargado, golpeado por una pandemia que aún sigue y que no debemos olvidar de que aún estamos bajo esa amenaza que ha cobrado la vida hasta hoy ya de 46 salvadoreños. Y ahora se nos suma esto, una tormenta tropical que ya ha cobrado la vida por lo menos de 11 personas, más otras que aún están desaparecidas y que además ha costado daños materiales incalculables, gente que ha perdido todo. Solo en esta comunidad han perdido 50 viviendas, pero quiero anunciarle a esta comunidad que cada una de esas 50 familias recibirá una inversión de 10.000 dólares para recuperar su vivienda. Nunca en la historia de nuestro país se le habían negado fondos a un gobierno en medio de una alerta roja. Ni el FMLN le negó fondos a ARENA, ni ARENA se los negó a el FMLN. Y lo único que hacen es bloquear al gobierno, pero no bloquean al gobierno en sí, sino que bloquean la ayuda al pueblo. El dinero del pueblo lo bloquean para que no llegue a la gente. Hasta el día de hoy no han autorizado un solo centavo. Y si no es que hoy sus propios alcaldes les demanden que aprueben los fondos, es capaz que ni siquiera estuvieran discutiendo aprobarlos. Pues yo les exijo en nombre del pueblo salvadoreño que aprueben los fondos para el pueblo, los fondos que necesita esta gente de la Nueva Israel y de todas las comunidades de El Salvador. Queremos decirle al pueblo salvadoreño de que este gobierno va a trabajar sin descanso hasta poder llevarle alivio. Un poco de alivio bajo esas circunstancias. Ustedes han visto a los ministros en lancha llevando a la gente, cargando a la gente. Nuestro ministro de defensa en lancha cargando a la población. Nuestro ministro de gobernación igual, nuestra gente de protección civil, nuestra fuerza armada, nuestra policía, nuestros bomberos, todo el equipo del gobierno, el MOP. Solo ahora hemos traído 2.500 paquetes alimenticios para esta comunidad. Fuera de lo que se están entregando normalmente que van a llegar a todo el territorio nacional, 3.4 millones de paquetes cada mes. Hoy en la madrugada cuando estábamos coordinando, le pedí a la gente de protección civil que evaluara, declarar la alerta roja. Teníamos alerta naranja. Declaramos alerta roja. Y luego ellos mismos me solicitaron declarar emergencia nacional, como dice la ley de protección civil, aprobada en 2005 por los mismos diputados sinvergüenza que están ahora en la Asamblea Legislativa. Ahí sí valía la ley. 66 veces fue utilizada esa ley para decretar emergencia nacional. Su propio presidente, que ellos tanto alaban, todos ladrones, aprobaron emergencia nacional, pero para robarse el dinero del pueblo. Y nosotros que no hemos recibido un centavo el dinero del pueblo, ni siquiera podemos decretar emergencia nacional porque lo de carga inconstitucional dicen que es nulo. Pues como lo dije la vez pasada, si tenemos que suspender los pagos a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia y a todos los pueblos, vamos a suspender para poder dirigir ese dinero al pueblo. Y que nos digan que no se puede, que lo intenten. Aprueban una ley de emergencia que no tiene nada que ver con la ley de emergencia. Por eso la voy a vetar. No tiene nada que ver con la ley de emergencia. Esa es una ley de apertura económica de golpe, que solo busca hacer más ricos a los más ricos y motar a los más pobres. Porque estoy seguro que los dueños de las fábricas no van a ir a las fábricas. Solo van a mandar a sus obreros, a que les hagan dinero y que mueran. Pues este gobierno no lo va a permitir. Por eso esta ley se va a vetar y la emergencia va a continuar. Y la cuarentena va a continuar. Y las obras van a continuar. Y nuestro gobierno, nosotros mismos, vamos a estar ahí trabajando, arreglando las cárcavas, haciendo las obras de mitigación, apoyando a la gente, reconstruyéndoles sus viviendas, dándoles alimentos. En los momentos más difíciles es donde se pone a prueba la fe. No es en los momentos fáciles donde todo está bien. Cuando todo está bien es fácil. Cuando todo está mal, cuando todo golpea, ahí es donde se pone a prueba la fe. Y este pueblo tiene fe en Dios. Y Dios nos va a sacar adelante. Y este gobierno va a ser el instrumento para sacarlos adelante. Y no importa la cantidad de recursos que se necesiten, los vamos a sacar de donde sea. Pero los vamos a conseguir. Hay países amigos, están los salarios nuestros, los de los diputados, los de la corte, los de los magistrados. Va a haber dinero para reconstruir las casas, las calles, las cárcavas, los muros de contención. Va a haber dinero para hacerlo. Dios proveerá.